Los emprendedores, micros y pequeños empresarios batallan por sobrevivir cada día. Una de esas luchas frecuentes es lograr recibir el pago de sus clientes a tiempo. Hemos conocido emprendedores, he conocido, bueno, la verdad, un par de ellos que han quebrado. La micro y pequeña empresa muchas veces es tratada como el problema, cuando realmente son la solución, representan más del 90% de las empresas del país. Emplean la mayor cantidad de los empleados del país, crean la mayoría de los trabajos. Esa es la verdadera fábrica de empleo que necesitamos apoyar. Y es que el retraso en los pagos desestabiliza su normal actividad. En la vida de una empresa, pues, es el flujo de efectivo, ¿verdad? Con eso que se suele manejar y, pues, sumando, 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 retraso, retraso, retraso. Si, la verdad, si no detiene hasta un mínimo de que se pueda trabajar, no detiene. Y eso es lo que nos puede llevar a que no crezca la empresa. Y venir a ver un pago o venir a ver un adelanto de ese pago al 1, 2, incluso a los 3 meses, es bien complicado. Es bien complicado. Es insostenible. Además, les complica el crecimiento y las finanzas. Mucha pérdida para la empresa ya que ese dinero se retiene por mucho tiempo y no se da el flujo adecuado en el cual nosotros como empresa que buscamos siempre que crezca, lo retiene, lo va reteniendo eso a que la empresa vaya un poquito avanzando con ese pequeño pago. Y si se le suman pago tras pago así que va retrasado, ahí es donde tenemos problemas financieros al final del mes. La banca, ellos sí cobran al día. Uno no puede darse ese lujo de decir, ah, como a mí no me pagaron, yo no voy a pagar. Este tema es de reducir la burocracia y hacer más conciencia en el sector público y privado sobre la importancia de agilizar los pagos a emprendedores, micros y pequeños empresarios. Es un tema de burocracia y de eficiencia y de voluntad. Tres categorías que no se pueden medir. Entonces este es un llamado tal vez a todos los servidores públicos que están involucrados en esa cadena a comenzar a pensar en el proveedor. ¿Por qué? Porque es parte del compromiso de servir al público, servir a la MIPE, porque eso nos va a dar la estabilidad que necesitamos. Y entonces sería como una política que la gran empresa diría, no, es emprendedor, ¿verdad? Identificarlos, ellos saben quiénes son emprendedores, y decir, identificar, no, a este entra en este rubro y a este su queda, su cheque de pago, lo que sea, tiene que ser adelantado antes de la gran empresa. De hecho, el tema de los llamados quedan. Hay evaluaciones para hacer reformas a la ley. Un documento que no tiene sustancia legal, un documento que es usado para generar una excusa por no pagar a tiempo. Es la única manera de poder definirlo. Entonces necesitamos eliminar el concepto del queda como un elemento que tenga que ver con la fecha de pago. Sin duda, el retraso en los pagos injustificados a los emprendedores, micros y pequeños empresarios se convierte en un elemento letal para el sostenimiento y desarrollo de este sector de la economía nacional. Con imágenes de Everávalos. Un reporte de Luis Alberto López.